Sergio Fajardo manda a aterrizar a Petro por crisis de gasolina para aviones en Colombia, navegando entre sueños bolivarianos. Es preocupante la situación que se vive en Colombia después de las denuncias por la falta de suministro de combustible para aviones, que obligaba a que algunos vuelos hayan sido cancelados en todo el país. El presidente, Gustavo Petro, ha asegurado que todo está en orden y, a través de su cuenta de X, antes Twitter, afirmó que no es posible que con una carta se termine creando zozobra en los usuarios de aviones. Por ello, ordenó a la superintendencia de industria una investigación profunda para esclarecer qué fue lo que ocurrió. En este momento el suministro de gasolina es normal y no hay afectaciones de vuelo por causa de combustible, agregó el mandatario. Frente a esto, Sergio Fajardo no se quedó callado y le lanzó una nueva y dura crítica al jefe de Estado colombiano. Por medio de su cuenta de X, el excandidato presidencial aterrizó a Petro y le dejó en claro que es real la amenaza por posible desabastecimiento de gasolina para aviones en el país. Comenzamos la semana con el presidente Petro encerrado en su mundo imaginario, navegando entre sueños bolivarianos y las conspiraciones que no le permiten cambiar el mundo. Presidente, no hay gasolina para los aviones. Aterrice, escribió.